Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un show más del show de TV para Emprendedores de Zoraida Bejarano. Es un placer estar martes tras martes con ustedes. Hoy tengo un invitado muy especial. Es un joven emprendedor, se llama Julio García, creador de varios proyectos en internet que él mismo les va a contar. Y bueno, nada más me quedarte la bienvenida Julio. Buenas noches. Oh, no te escucho. Me volvió a ir el sonido. ¿Ahora sí me escucha? No, ahora sí. Ah, ok. Le puse mute por ahora sí que para que no se escuchara el eco, ¿verdad? Y ahora sí que más que nada como para respeto hacia ustedes. Pero muchas gracias Zoraida por la invitación. Gracias y también gracias a ti María por darme la oportunidad de estar aquí. Con gusto. Ahora sí no hubo ni carro ni nada que me detuviera. Ahorita estamos muy bien. Me pasa es que la última vez que teníamos como invitado a Julio no pudo llegar porque tuvo un accidente automovilístico. Pero gracias a Dios aquí lo tenemos y está bien esta noche. Muchísimas gracias Julio por aceptar. Y también tengo aquí acompañándonos esta noche a Marimelda Cardona. Y te felicito María aquí públicamente. Ya hoy lanzaste tu primer libro y ya es bestseller. Ya se ha ubicado en, ya está en tercer lugar. Te felicito. Gracias. Bueno, yo siempre digo que yo estoy feliz por decisión, pero hoy tengo la razón. La verdad que, ¿sabes una cosa Zoraida? Ahorita me, antes de que empezáramos me decía, pero celebre, pues sea, que lo veo, veis, y digo, wow. Lo que pasa es que trabajé tanto y lo hice tan enfocada como que uno sabía los resultados que cuando ya lo ves es como cuando llegas a la cima, que uno dice, terminé, ya subí la montaña y estoy aquí. Lo que estoy es como descansando. Creo que es la sensación que tengo. A veces uno piensa que cuando llega a la cima va a estar muy feliz. Y yo creo que es al contrario, es disfrutar cada momento para que cuando llegues y lo veas bestseller, diga a uno, wow, qué rico, puedo descansar aunque sea un momentito. Vuelvemos a lo mismo, que no es el éxito, sino el camino al éxito, lo que se disfruta. Sí, definitivamente, sí. Bueno, Julio, de verdad que es un placer tenerte esta noche aquí con nosotras. Sí. Yo he venido siguiendo a Julio hace un tiempo para acá por uno de sus proyectos que me parece muy chévere, ya él mismo nos lo contará. Pero hubo algo que a mí me encantó de él. O sea, todos los videos me gustan, los posts me gustan, pero hubo algo que me lo hizo ver muy, muy, muy especial. Porque en este mundo, en el que todo mundo, de un tiempo para acá, todo mundo habla de que no vayan a la universidad, que no, pues que el estudio universitario no sirve, que para qué está todo título colgado en la pared, que para qué ir a que le enseñen a uno personas que no tienen la experiencia, sino la teoría. Bueno, se habla de muchas cosas. Encuentro que Julio, antes de empezar, me decía que tiene tres proyectos, pero en ese post él decía, yo estudié tantos años en la universidad, estudié esto, aquello, lo otro, y eso es lo que me tiene a mí en ese momento trabajando para mí. Julio, háblanos, por favor, ¿cómo fue el enfoque tuyo? Porque primero que todo, ¿qué fue lo que estudiaste? Bueno, verán, desde muy chico yo siempre me empecé a interesar mucho, más o menos a partir de los 17 años, me empecé a interesar mucho a través de las cosas, a través del internet, ¿no? Yo veía una página o algo y decía, wow, qué bonito se ve, y me llamaba mucho la atención, pero nunca tenía la oportunidad de aprender, hasta que poco a poco fui aprendiendo demasiado a través por el internet. De hecho, no les voy a mentir, YouTube se convirtió en uno de mis mejores maestros, viendo muchos entrenamientos ahí gratis y todo, pero después fue cuando decidí tomar un poquito más, explorar un poquito más acerca de qué es lo que estaban haciendo las personas que generan demasiado dinero, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención es de que hace unos años, más o menos cuando tenía unos 19 años, me encontré con una página que se llama code.org, de hecho fue la que te llamó la atención que compartí, donde explican acerca de que lo que era el código, ¿verdad? Hacer códigos programados para programarlo o hacer lo que, o crear lo que tú quieras, estaba prácticamente de moda, era prácticamente como que el trabajo del futuro, donde invitaban a otras personas a que estudiaran eso. Yo había tomado un pequeño curso en la preparatoria, pero después cuando ya me gradué y entré a la universidad, definitivamente busqué por esa carrera. Entonces, me involucré mucho lo que fue en ciencia en computación, me involucré mucho en aprender los cinco lenguajes de código que existen para crear programas, también me enfoqué mucho en lo que son creación de páginas web y creaciones de sistemas, los cuales pues era lo que más me gustaba crear y me gusta crear hasta ahorita. Entonces, estuve retacado y todavía sigo estudiando algunas clases extras que me hacen falta, pero estuve retacado mucho mi carrera con una maestría en computación, pero también otras dos licencias que me permiten aprender o crear páginas web, sistemas de diferentes lenguajes. Entonces, fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Pero, o sea, hay algo contradictorio contra lo mismo porque no soy así. Muchas personas cuando les platico lo que yo hago o personas que ni siquiera me conocen por frente a frente de repente se imaginan como que soy un nerd, ¿no? Así como todo con lentes y corbatilla o moñito. No, para nada. Soy una persona así que, no así como que soy un fanático de leer, no he leído así como que muchos libros. Sí leo. De hecho, creo que las cosas que he leído las he leído porque me van a dar una calificación por leer ese libro, o sea, para no mentirles. O tampoco sea así como que un fanático de estar nada más estudiando, para nada. Creo que todo lo que he aprendido lo he podido crear a través de la práctica, a través de lo que son manos en el logo, ¿verdad? Como le llaman manos, horas que trabajando, manos a la hora. Y es así como me ha funcionado. Pero sí, es lo que sigo estudiando y me gusta. Es algo que le digo a la práctica. O sea, suena más dura como un hobby, sino haz tu hobby que se convierta en tu carrera. Entonces eso a mí me encanta. ¡Oh, perfecto, perfecto! Mira que a las bambalinas hablábamos que ya le anuncié que María acaba de sacar su libro y hoy precisamente lo leí. Tendré que hacer un par de vueltas y lo bajé en quinto y lo fui leyendo de ida y de venida, que estuvo largo. Y ella hablaba mucho ahí de lo que es el enfoque que se le da a los muchachos, ¿no? En la universidad. Vayan, porque a mí te da mejor lo mismo. Vaya, busca una buena carrera, una carrera que dé plata, búsquese un buen trabajo y que empleece. Pero tú lo hiciste diferente. Buscaste cuál era tu pasión, qué es lo que a ti te gusta, fuiste y él lo estudiaste y te convertiste en dueño de tu propio negocio. ¿Cómo? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Antes de hablar de esos dos proyectos, ¿de dónde nace esa mentalidad? ¿Qué te decían en tu casa? ¿Cuál fue el patrón? ¿Por qué? Porque tú eres bastante joven. Y yo pensé que era porque yo tenía casi 40 años y a los muchachos de hoy pensaban diferente. Pero me doy cuenta con el hijo de María, que él tiene 18 años, que el sistema es el mismo. Entonces, ¿cuál fue lo diferente que hubo en ti, Julio? Bueno, mira, me motivó mucho que, bueno, mis familias, vengo de parte de una familia muy humilde, pero muy trabajadora acá. En México quisimos tratar de hacer una cadena de negocios. Estaba pegando muy bien. De hecho, mi papá en especial es una persona que se enfocó desde muy corta edad a lo que era la gastronomía, la repostería y todo eso. Entonces, en México estábamos nosotros desde muy chico. Yo prácticamente empecé a trabajar desde los 8 años a ayudarle a él a administrar, a abrir diferentes locales. Tuvimos un total, yo creo, como de unas 6, 6 lugares, por los cuales los íbamos y los abriamos, teníamos nuestros empleados, pero pues, un chamaquillo de 18 años en un triciclo, de esos de los que tienen una cajita en frente y una bicicleta atrás para irle pedaleando, llena de gelatinas, planes, postres, pasteles, en una caja, con al lado, tuvo puestos tubulares, ¿no? Entonces, ahí un chamaquillo de 8 años ahí empujando el triciclo a abrir los negocios. Tuve una experiencia más o menos de no nada más trabajar para mis padres, pero ser un líder a mis 8 años de edad y enseñarle a los empleados, administrar el dinero, contabilidad, o sea, era una ayuda mucha, ¿no? O sea, la cual yo le estuve dando mucho a mis padres, lo cual me... no tuve así como que una infancia como hay niños, o conozco personas, amigos de mi edad, quienes desde chicos se la pasaron en deportes, que con los amigos, de vacaciones, para allí y para acá, y que todo le pedían a su mami. No, yo me lo tenía que ganar. Yo no tuve ese privilegio de decir, oh, hay que mi mamá me lo compre, o hay que mi papá me lo compre. No, no, no. Mi hijito, mi mamá es una persona muy estricta, que dice, mi hijito, si lo quieres, échale ganas, porque aquí nadie se le va a dar dando las cosas por gratis. Entonces, fue lo que me empujó a hacer eso, ¿no? Cuando llegamos para acá, para Estados Unidos, nos dan una... la noticia de que, bueno, no podía yo agarrar un trabajo tan chico, entonces prácticamente tuve como un descanso de los 12 a los 14 años de edad, pero yo me sentía desesperado, y decía, yo tengo que agarrar algo, yo tengo que hacer algo, porque yo ya estaba acostumbrado a tener dinero en mis manos a tan corta edad. Fue cuando me involucré mucho en agarrar, bueno, ya tengo papeles, ¿verdad? Pero en ese tiempo ya había agarrado unos papeles falsos, donde decían que tenía 16 años, para poder trabajar en un restaurante, y no les miento, mira, de los 14 a los 17 años de edad, pasé, no porque era mal empleado, pero pasé por 13 trabajos, ¿no? De los 14 años de edad a los 17 años de edad, pasé por 14 trabajos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Me di cuenta que no me gustaba que me dijeran qué es lo que tengo que hacer, a qué hora tengo que entrar, que me estuvieran diciendo, hey chamaquito, váyase a lavar los baños, o hey chamaquito, váyase a hacer esto, porque así prácticamente me decía, ¿no? Y yo no me dejaba, yo me miraré así muy buena onda, sencillo, lo que sea, pero hazme enojar y me encuentras, ¿no? Yo creo que es la personalidad de todos. Sí, sí, sí. Así me pasó, pasé por diferentes trabajos de todo tipo, yo creo que les platico a las personas de que he trabajado y ni me la creen, desde construcción, desde metero, desde levanta platos, de lava platos, de cocinero, desde todo, ¿no? O sea, yo prácticamente le hice eso, pero porque no me hallaba, yo decía, bueno, es que no, no me gusta que me estén regañando, que me digan qué hacer, hasta permiso para pedir al baño para mí era como, ay, porque te voy a pedir permiso si tengo que ir al baño, ¿no? Este, fue cuando yo decidí, dije, ok, no, ¿qué es lo que a mí me gusta? Senté lo que es, si en madera viene lo que yo quería hacer, y me empecé a dar cuenta que me llamaba mucho la atención la tecnología, la computadora, las redes sociales, en eso estaba saliendo mucho Facebook y MySpace, como que MySpace estaba terminando y Facebook estaba entrando, este, empecé a hacer lo que es a experimentar y fue cuando la primera vez que me invitaron a una oportunidad de negocios por internet. La razón por la que me invitaron fue por lo mismo, la señora que me dijo, le dijo a mi mamá, ya que invita a su hijo, a él lo miro que él es muy emprendedor, tiene muchas ideas, los anda ayudando, porque, pues bueno, de hecho, aquí en Estados Unidos, yo era como que el chofer de mi mamá, porque en ese tiempo ella no manejaba, y entregábamos gelatinas a muchos supermercados, aquí en Dallas, Texas, hay, creo que también en varias partes de Estados Unidos hay unas tiendas muy populares que se llaman la Michoacana, entonces les entregábamos muchas tiendas toda la área de Dallas, y era lo que hacía, entonces la señora dijo, a su hijo lo miro muy, muy entusiasmado, muy, muy emprendedor, necesitamos esta presentación de oportunidad de negocios, fue cuando a los 17 años, 18 años de edad más o menos, me introdujeron a la industria de network marketing, y fue cuando prácticamente me llenaron la cabeza de cosas, de que, ser tu propio jefe, trabajar a tus propias horas, o sea, todo lo que promueve la industria, ¿no? Te encontraste en tu ambiente. Ajá, entonces cuando yo dije, no, de aquí soy yo, entonces dije, de aquí soy yo, este, eché muchísimas ganas a hacer ese negocio y todo, pero yo sigue estudiando en la escuela, me empecé a involucrar un poquito más en la tecnología y todo, ya cuando empecé a agarrar cosas de las que yo sabía hacer, empecé a hacer diferentes proyectos, abrí mi propia estación de radio por internet, este, se llamaba equumi.com, para eso, porque, mira, ¿por qué yo estoy así, no? Ok, ahí va. ¿Cómo era que se llamaba? Perdón, que no te canso explicar. Se llamaba equumi.com. Equumi, ¿por qué? Porque aquí en Dallas, yo trabajé como por dos meses, nada más dos meses tuve el, el, la experiencia de ser un locutor local aquí en Dallas, entonces, me llamaban como Julio el Chilango, pero teníamos un show, eh, cortito de las diez de la mañana a las tres de la tarde, pero había un pedacito donde hacíamos llamadas, donde las personas cuando llamaban a un restaurante, en inglés, no podían decir otra cosa más que equumi, what's your name, así, así, con ese acento, ¿no? Entonces, se hizo mucho, muy popular esa palabra de equumi, de hecho, aquí en Dallas, muchas personas la pronuncian, cuando le dices algo en inglés, jugando, te contestan equumi, ¿verdad? Así como, como que en un acentote bien acá, bien mexicanote. Ajá. Entonces, este, le puse equumi.com, eh, estaba yo poniendo música, tenía varios DJs invitados, eh, promocionábamos diferentes antros, este, clubs y todo, diferentes de cosas, ah, y me gustó, o sea, funcionó y todo, pegó muy fuerte, pero después como que a mí que me empecé a indiciar mucho en eso de los antros y la mala vida de la noche, entonces, como que poco a poquito me fui, este, alejando otra vez, ¿no? Eh, pero fue cuando definitivamente yo dije, no, pues a mí lo mío es hacer mis propios proyectos de lo que a mí me gusta, fue cuando empecé a hacer, o sea, he hecho muchas cosas, he experimentado de todo, pero creo que a muchos nos pasa, ¿no? Creo que pasamos por diferentes experiencias, por diferentes cosas, trabajos, no sé, de todo, que hasta que encuentras algo que te gusta, ¿no? No sé, al menos a mí me ha pasado así de esa forma, pero lo importante es buscar lo que nos gusta. Mira, yo en este momento de verdad que te doy un aplauso, porque me encanta cómo has manejado tu vida y cómo la has administrado de bien, o sea, un pelado de 17 años, y digo pelado, yo no sé, en Colombia le decimos un pelado muchacho, joven como tú, de 17 años, en aquella época. Un pelado mexicano como que, como que un, no sé. No sé la aclaración porque me acordé que mi hijo soy mexicana, no me lo ha dicho, pero sé que no se escucha bien, pero aún lo aclaré. Un muchacho tan joven de 17 años, un jovencito como tú, tener la capacidad de sentarse, de parar, de hacer un freno en su vida, un alto en su vida, y sentarse a pensar, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Sí? Empezarse a hacer ese tipo de preguntas, que uno a los 17 años, uno nada más va siguiendo la corriente. O sea, como tú, pocos. De verdad que te felicito. Y después cuando ya montas un negocio, tu emisora, y ves que te vas yendo por un camino que no, el volver a tener los pantalones de frenar y decir, bueno, aquí yo como que me estoy desviando de mi propósito, de mi proyecto. O sea, veo que tú te miras mucho, te observas mucho, y sabes qué es lo que quieres. No se me ha quedado. Ay, Joaquín, porque este es tu tema. No, lo escucho cuando dice que de 14 a 17 años, en tres años cambió 13 trabajos. Realmente es sorprendente, la verdad, la historia, como vos decís, tan joven. Pero lo más bonito es que encontraste lo que realmente te gusta. Que eso es algo como muy importante, porque a veces, por ejemplo, en mi caso, vuelvo y juega que yo siempre miento a Santiago, yo le digo, ve, haga esto, mire, marketing en internet, y me dice, mami, a mí no me gusta estar encerrado en cuatro paredes. Esa vida no me gusta. A él le gusta más el ejercicio, estar afuera. Sin embargo, te cuento, Julio, que duró en un trabajo, creo que, no sé, es hora y da si dos meses, o un mes. Pero ya se salió. Exactamente por las mismas palabras que me acabaste de decir. Porque ya lo, porque le, porque lo, que el manager le dijo no sé qué, que entonces, que le dijo que no podía ir el viernes, y le arreglaron el horario precisamente para el viernes, y yo lo miré y yo dije, lo dejé que trabajara porque es bueno, así como fuiste de catorce a diecisiete años, trece trabajos, pero te diste cuenta que no te gusta que te manden. O sea, eso, yo creo que, yo creo que es que eso nace como dentro de, hay algo que a uno lo empuja. Y pienso que de pronto también tiene mucho que ver tu familia y tu crianza, o no crees que de pronto tiene que ver esa mentalidad emprendedora de tu familia. De hecho sí, porque hay veces que cuando platico mi experiencia con diferentes personas, de repente hasta me preguntan, oye, ¿no hay cierto como resentimiento, rencor contra tus papás porque no te dejaron así como que tener una infancia, ser libre, ¿no? Hacer lo que tú quieras, entrar en familia, cosas así, ¿no? Cosas que regularmente chavos de esa edad, ¿no? Yo para nada, yo al contrario, yo creo que me siento muy agradecido con todos ellos porque gracias al carácter que tuvieron conmigo, fueron estrictos conmigo, pero me dejaban equivocarme, o sea, no era como, hay padres que yo he visto que, y no es porque quiero dar una lección de padres porque ni yo soy padre, pero hay padres que a lo mejor prohíben mucho a sus hijos, ¿no? Como que no salgas, no esto, no lo otro, no, o sea, todo, no, 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 y hacen que los hijos hagan cosas escondidas. Sin embargo, mis padres, lo que ellos me enseñaron a mí fueron, ok, mira, tienes toda nuestra confianza, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero lo que sí eran muy estrictos con lo que era el negocio y el trabajo, lo que teníamos que hacer. Entonces, pues prácticamente mi tiempo se consumía en esas actividades y tenía que sacrificar mis salidas con mis amigos, ¿no? Mis únicas diversiones a lo mejor eran durante la escuela, un ratito, después de la escuela, o cuando a lo mejor me les escapaba, de repente me iba a las maquinitas, ¿verdad? Que yo creo que muchos niños a mi edad eso es lo que hacían, pero nada más. Entonces, sí, creo que tiene que ver mucho a lo que nuestros padres, mis padres me inculcaron por tener la personalidad que soy, porque he visto y yo las he regañado, bueno, aquí en Dallas he dado diferentes seminarios y también en otras partes de Estados Unidos, pero me llegan esas preguntas, me dicen, ay, Julio dice, pero es que yo tengo un hijo de tu edad, pero le digo que haga algo y no lo es que hay algo que las mamás se olvidan, que la mamá o el papá nunca van a dejar ser los padres y mientras tú vivas bajo el mismo techo de los papás, te jodes y tienes que hacer lo que te dicen tus papás. No porque ya te sientes Juan Camané y que eres el rey de Roma porque ya tienes tu trabajo, tienes tu carro, pero vives con tus padres, vas a hacer lo que tú quieras, al contrario, creo que si vives con tus padres y te sientes independiente, tienes que seguir las reglas de tus padres, ¿no? Ya es tu propio rollo hasta cuando ya vives solo y pagas tus propios guiles, pagas tus propias cosas. Entonces creo que es, sí, mamá, sí, papá, claro que sí, disculpen, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, al menos así me enseñaron a mí. Muy cierto, muy cierto. Y otra cosa que, otro punto que tocaste fue el que empiezas con varios proyectos. Yo creo que en la vida todo nos pasa lo mismo, cuando ese sitio donde podemos germinar o donde nos encontramos bien, empezamos a tocar aquí y ya hasta que vamos encontrándoles nuestro propio camino. Yo de hecho he tocado unas cuantas empresas, que tanto he hecho, pero ahí vamos encaminándolos. Julio, ¿cómo empiezas tú a hacer tus propios proyectos? Porque ya nos dijiste que nos te habían invitado a una oportunidad en internet por lo inquieto que eras, por lo curioso que eras, te invitan a un proyecto en internet, pero después tú creas dos proyectos. Cuéntanos de esos proyectos tuyos. Sí, mira, mi primer proyecto, que de hecho empezó desde mi computadora, vi un video de un de un curso en español, en México, que hablan acerca de productos importados de China y venderlos en Mercado Libre. No me acuerdo cómo se llama ese curso, pero ya tienen muchos años en el mercado, hasta lo venden a través de Clipa. Vi un video de una presentación, el curso creo que costaba en ese tiempo 97 dólares y 45 dólares al mes. Yo no tenía dinero para ganar ese curso, pero vi la presentación y vi lo que ellos se dedicaban. Yo dije, ok. Empecé a averiguar y todo. Yo ya tenía 18 años en ese tiempo y estaba trabajando en ese negocio multinivel de cafecito. Y no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero estaba yo ahí, pues, enfocado, trabajando en eso, pero cuando vi esto dije, oye, pues eso se vea un poco más serio, algo más, más, se puede hacer yo. Empecé a meterme, pues yo aquí en Estados Unidos, metiéndome ahí a Ebay, viendo tiendas locales. De hecho, lo inicié con una empresa la cual también fui empleado de ellos por un tiempo, pero ellos vendían impresoras. Ellos están en la pura industria de las impresoras, ¿verdad? Ahora sí que se vende de todo tipo. Y cuando yo me salí de trabajar de ahí, yo hablé con el dueño. Le dije, mira, no quiero trabajar para ti, pero quiero convertirme en uno de tus vendedores externos. O sea, que tú no me digas cuánto tengo que vender, qué es lo que tengo que hacer. Pero dame la oportunidad de yo abrir mi propia cuenta de Ebay, agarrar, tú me das un precio a mí en mayoreo y yo le pongo un precio regular y puedo vender esa empresa ahora en mi cuenta de Ebay. Y dijo, el dueño le pareció muy bien, se prestó a hacer el negocio y dijimos, vamos a hacerlo, entonces empezamos a hacer. Y me empezó a ir muy bien. Después empecé a ver diferentes cosas de que podíamos obtener precios mucho más baratos en otras tiendas como Amazon y diferentes cosas donde dije, oye, qué padre. Entonces empecé a poner y todo. Algunas tiendas ni siquiera las contactaba simplemente porque veía que estaba más barato el precio y yo lo vendía en esas tiendas. Entonces empecé a hacerlo, empecé a ganar unos ingresos. De hecho, mi primer año dentro de Ebay, creo que me generé como 12 mil dólares, ¿no? Y durante todo, este, y pues todo bueno, ¿no? O sea, tú dices 12 mil dólares, no es mucho, pero te ayudó. Ya, ¿no? Este, y luego... que se me da, hubieron como, como tres de ellos, quienes ahorita, siempre estamos juntos, le llamamos a la manada de lobos, los otros cuatro, somos dos hombres, tres mujeres, siempre estamos juntos. Les empecé a enseñar a ellos, porque les llamó mucho la atención, de que digo, es que aquí está lo raro, que no tengo bodega, pero vendo productos en Ebay. ¿Cómo? Y les empecé a enseñar, y vi que estaba funcionando con ellos, y dices, ok. Después, ya, pues pasaron los años, hice diferentes proyectos, pero nunca dejé de vender esos productos a través de internet, a través de Ebay. Hasta la fecha lo sigo haciendo, lo veo como un hobby. De hecho, los ingresos han incrementado demasiado. Este año me bajó un poquito, porque no le puse así demasiado entusiasmo, pero el año pasado fueron 38 mil dólares los que se hicieron durante ese año, en Ebay. Entonces, fue algo que dijimos, ok, está funcionando. Pero el año pasado, la verdad, yo creo que muchos ya lo conocen por ahí, donde les enseña. Y honestamente, te voy a ser honesto, dije, ok, yo sé hacer eso. Yo no sé hacer, y esas las tierras y todo lo que recomendaba. Yo también, de hecho, la verdad de otras, y es la donde podemos agarrar los precios en los baratos. Y fue donde yo dije, ok, ¿qué pasaría que yo les empiezo no nada más a enseñar a mis amigos, pero también a otras personas a darle la oportunidad a que ellos hagan lo que yo quería hacer. Dije, sé hacer mi propio espacio en la web, sé hacer mi propio sistema. De hecho, tenía yo mi propio sistema de afiliados. Lo quería hacer con un pequeño y multinivel, pero no estaba lo suficientemente preparado como para crearlo. Se creó todo y hace unos cuantos, hace un par de meses, hubo un pequeño problema donde alguien me hizo hackear el sistema, porque no lo tenía bien protegido de la manera correcta. Y lo que estaba pasando es que si lo dejaba que hackearan todo el sistema, iban a robar a toda la información de las personas, de los afiliados. Entonces, gracias a Dios tuve a parar eso. Pero ahí fue donde dije, ok, iba a dejar una mensualidad y todo, pero dije, bueno, ¿por qué voy a dejar un curso? Este curso, cualquier persona prácticamente lo puede hacer a forma de que estén ellos aprendiendo a hacer esto, pero es algo que tú lo aprendes o practicas y ya no necesitas más quien te lo enseñe, porque ya lo sabes hacer. Entonces llega un momento donde la gente pues no va a pagar su mensualidad porque ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces dije, ok, voy a crear un curso, un sistema, donde todo, absolutamente todas las dudas, todos los programas, todos los problemas que a mí me han pasado a través de Ebay, lo podamos hacer y dárselos a todo a un solo precio. Entonces, fue donde se vino la idea de crear lo que es el programa que fue mi primer proyecto, estoy registrado legalmente aquí en Estados Unidos y todo, que se llama de este mundo, ¿verdad? Que se llama dropshipping, o sea, el mundo del dropshipping, en pocas palabras, porque en realidad esto es un mundo, es un negocio completamente diferente a lo que la gente está acostumbrado a hacer de multinivel o afiliados o cosas así. Es algo que hasta ahorita me da mucho orgullo decir, como personas que me llaman por pelea, como pidiendo mi ayuda y todo, y les pregunto, oye, te miro muy entusiasmada con este proyecto, ¿te gusta? Me dicen, claro que sí, me dicen, gracias a lo que tú me has enseñado, he podido agregar unos 200, 300 dólares a la semana en mis ingresos actualmente que yo estoy generando. Entonces, eso me satisface mucho porque digo, wow, esto que les he enseñado a las personas, les está funcionando y sea lo que ellos se dedican, tenemos gente de Godo Networkers, gente que trabaja en sus empleados, empleados normales, gente que tiene sus negocios tradicionales, que aplican este tipo de cosas como forma de generar un pequeño ingreso extra, ¿no? Entonces usamos, ok, el producto hasta ahorita la fecha se sigue vendiendo, muchas personas ya habíamos tenido alrededor de, lo máximo que he pegado de los miembros, porque bueno, como todo negocio sube y baja, pero lo máximo que fue cuando tuvimos el pick grandote de 10 mundos, fue cuando tuvimos un total de 970 miembros, que fueron, para mí fue algo, pues la verdad es buenísimo, pero pues sí, ese fue mi primer proyecto, el de 10 mundos, que me siento hasta ahorita muy orgulloso de eso porque jamás pensé que hubiera podido funcionar algo que al principio yo lo veía como una locura, pero ahorita ya la gente lo mira como un negocio serio, ¿no? Un negocio que está generando buenos ingresos y que pues no hay mensualidades, ni nada, simplemente lo compran y pueden acceder, preguntas, lo que ellos tengan ahí, la van a tener siempre. Entonces es lo que yo quise crear para mi gente. Te pregunto algo, Julio, ¿en este momento está funcionando todavía? A lo de 10 mundos, sí, claro. De hecho, tenía diferentes cosas, yo tenía mi propio sistema de afiliados, pero por este problemita que pasó, y que me quería hacer aquí en el sistema, mejor decidí y proteger la información a través de una empresa que se llama JVSUD, es como Clickbank, pero ellos se llaman JVSUD, los cuales ellos protegen mi sistema, lo protegen de hackeadores y todo el dinero y todo lo pagan automáticamente ellos. O sea que yo, yo no me preocupo de decirle a la gente, oh, te tengo que pagar tus comisiones manualmente y a veces me atrasaba y no pude llevar dinero, sino que pues eran tantas comisiones que tenían que estar dando, que decía, híjoles, ¿qué voy a hacer? Estaba pensando que contrataran a una muchacha que me ayudara, ¿verdad?, para administrar esa forma de los pagos, pero después cuando pasó lo de la forma de que nos querían hackear el sistema, mejor dejé a JVSUD que me ayudara, y ahorita todos los afiliados lo hacen a través de JVSUD, JVSUD les paga sus comisiones y se los paga instantáneamente sin que yo tenga que estar pagándoles a ellos directamente. Pero ya sí está bien el sistema trabajando perfectamente bien. Oh, qué bien. De verdad que me encanta eso. Mira lo que parte, nada, empiezas a hacer algo por tu... Luis es tu le pega, le encuentras la comba al palo como decimos, le enseñas a tus amigos y un momento otro decides enseñarle a otras personas. El momento en que tú decides dar esa información se crea todo un negocio y todo un sistema. Y el pequeño inconveniente que aparece te hace crecer. Es una persona que sabe encontrar las oportunidades en los problemas. De verdad que... Gracias. Cuando hay un pequeño problemito en un negocio, la gente como que se alarma, ¿no? Y... No sé... Perdón la comparación, pero... ¿Tienes visto a los perritos chiquitos de los Chihuahua, verdad? Ajá. Si a esos perritos tú agarras dos ollas y cuando están ellos dormidos y les haces así... Corren, que parece que se habían visto al diablo, ¿no? Están corriendo para allá y corriendo por acá y chiqui, chiqui... Ay, 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 ay... Porque pensaron que le pegaron a ellos. Ajá. No hay problemas en cualquier negocio, de ahí solo en general, compañías que estuvieron en problemas de cerrar o lo que sea, pero un pequeño tornillo zapadito que se puede arreglar rápidamente... ¡Hombre! Corren para todos lados y que es una etapa, que es el otro... No, calmados. Entonces, hay problemitas que pasan en cualquier negocio que se pueden solucionar simplemente de la chance a las personas de arreglarlo, no como... Pues... Pobre gente de otros negocios que apenas acaban de cerrar o así cosas así, cuando hubo la oportunidad de hacer algo para decir, ok, vamos a ayudar a que la empresa pueda solucionar ese problema. No, al contrario, en vez de ayudar a la empresa, todos empezaron a espantarse y hicieron que se alarmara más el gobierno y ¡pum! Descancelaron el S. Entonces... Tranquilos. Hay problemas, pero se pueden solucionar, pero el chiste es que estás tranquilos a lo que está pasando. Imagínate, yo me hubiera espantado porque me estaban saquiendo el sistema. Tú te espantas y pues... ¿Qué haces? Nada. Y haces que jaquen el sistema. Sin embargo, yo sí me espanté, pero de repente dije, vamos a protegerlo, ¡pum! Quité las páginas, quité la información. O sea, que a veces quedando como que a canijo, aquí no hay nada. Pudimos quitar el vídeo, lo rechazamos y todo. Pusimos otra vez el sistema. Estuve un poco bajo el sistema por unos cuantos días. Durante esos días, gente mandándome correos, regresan mi dinero, qué se me estafa, quién sabe qué y todo. Pero en vez de preocuparme, ¡pum! Ni siquiera le decía... O sea, como... O sea, me decían, ¡oh, regresa mi dinero! Y ya les contestaba yo con el recibo de que ya les había regresado su dinero porque... O sea, a mí no me importa. O sea, yo sigo lo que estoy haciendo, voy positivo a lo que voy haciendo y todos sus comentarios negativos como que los ignoran, ¿no? Como que les callas la boca con eso. Es como si le pusieras una manzanita al porco en la boca para que deje de gritar. Es lo que yo hago, personalmente. Entonces, aquí te lo hago. Yo así tomo la cara. De verdad que muy interesante, Julio. ¿Qué edad tienes? Dice, yo le he preguntado a un hombre si se le puede preguntar. Ah, no, sí. ¿22 años? Apenas los acabo de cumplir el 26 de abril. 22 añitos. De verdad que estás muy joven y has hecho mucho. Has... Wow. Cuando uno te escucha hablar, piensa uno que tienes... Aunque yo más o menos calculaba tu edad, pero piensa uno que unos 27, 28 años. Apenas 22 años. Julio, wow. Está muy joven. Muy joven. Muy joven y de verdad que... Bueno, me veo más grande porque en los últimos meses subí un poquito de peso. Pasé por una depresión muy fea. Este... Y sí, subí, creo que no les miento, subí como 50 libras. Por eso, oh, yo sé, lo entiendo, ahorita muchos me dicen que me veo como de 30 años, y no sé qué tanto. Este... Pero... Eso se soluciona comiendo saludable y haciendo ejercicio. Ah... Pero sí, había pasado por una pequeña depresión el año pasado y... Hizo que... ¡Pum! De volada. Yo soy de los que pasa por una depresión o algo y... En vez de... De no comer, como que el refrigerador me jala. Eso me pasó. Bueno, coge esfuerzos para afrontar las situaciones. ¡Ay, Julio! Bueno, entonces, si diez mundos lo creas de esta manera, eh... Y logras... Bueno, es un proyecto que tienes, no es un proyecto, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, es un proyecto que está ahorita, en la cual la gente se puede beneficiar para aprender Trotshipping, ¿cierto? Sí. Sí, así es. ¿Cuál es su segundo proyecto, que es Empresario Imparable? ¿Cuál es su segundo proyecto, que es Empresario Imparable? Mira, Empresario Imparable, primero había empezado para promocionar una empresa que, personalmente, yo estaba súper compartiendo esa oportunidad de negocios. Ah... Pasa de... Pues... Bueno, en una empresa, multinivel, network marketing, ventas directas, no es empresa si no hay distribuidores, ¿verdad? O trabajadores. Y muchas veces creo que algunos empleados, perdón, dueños, se olvidan de que el negocio en estar con los afiliados contentos, o sea, si tú mantienes a tu gente contenta, a tus trabajadores, a tus empleados, a tus afiliados, ¿verdad?, distribuidores, tu negocio va a estar fluyendo mucho más fuerte. Pero de repente, por cuestiones económicas, o sea, ¡pum!, nos cambian el plan de compensación, nos quitan comisiones, creo que a mí mis ingresos que me estaban llegando me bajaron como un 10%, pasaban tantos problemas que Empresario Imparable había desaparecido por un tiempo. Pero, dentro de Empresario Imparable, se convirtió como una cultura, porque a la gente les encantaban los entrenamientos, aunque daban entrenamientos del mismo negocio, su banco, el producto, plan de compensación y todo, pero todo lo demás eran entrenamientos de marketing a través de Facebook y todo lo que yo les estaba enseñando a las personas. Y a mucha gente le gustó, les gustaba el nombre, les decía, oye, Empresario Imparable se escucha muy bonito, y hasta lo promocionaban sus páginas con mucho orgullo. Yo creo que tú mismo lo viste, que había mucha gente allá afuera de diferentes partes del mundo compartiendo su enlace de Empresario Imparable, porque para ellos era un orgullo. Tanto, tanto orgullo que hasta tuve un muchacho que Empresario Imparable lo adoptó porque tenía, ¿cómo decía? Frank, Empresario Imparable, ¿no? Decía, órale, ya Empresario Imparable tiene un hijo. Este, ¿verdad? Sí, o sea, de que se adoptan solitos porque, bueno, me da risa, ¿verdad? Porque mucha gente, no sé, porque lo harán, pero me gustó mucho que se hizo como un orgullo compartirlo. Ahora, iba a poner un entrenamiento en venta, pero yo dije, ¿por qué voy a vender algo que la gente le puede aprender a lo mejor por alguien más con sus mismas experiencias? Ahorita, Empresario Imparable es una comunidad completamente gratis, no hay ningún costo. La gente, lo único que hace es entrar a la página de empresarioimparable.com y ponen su correo electrónico y obtienen un entrenamiento de siete días, constantitos, ¿verdad? Siete días, muerte, avanzado a mostrarte a ser una mejor presencia a través del Internet. Porque durante han pasado los años que he estado en este tipo de negocios por Internet, Facebook se ha convertido como que en mi máquina de dinero. Yo, bromeando y no bromeando a la misma vez, yo le digo a la gente, Facebook se acaba, pum, Julio ya no come. Así de sencillo. Porque todo mi negocio lo hago a través de Facebook, ¿no? Mucha gente piensa que Facebook es una pérdida de tiempo. Piensan que, ay, no, es puro chisme. No, o sea, Facebook es lo que tú crees que sea. Entonces, si yo veo a Facebook como una máquina de dinero, una máquina de hacer relaciones de negocios, una máquina de tener amistades, relaciones como las tuyas, como las de María, ¿verdad? Quienes tuvimos una amistad, nos seguimos los unos a los otros. De repente, a Zoraida le llama la atención y me dice, ¿sabes qué? Te quiero en un show como el de ahorita y vamos a plascar, ¿no? O sea, ese tipo es el poder de Facebook. Gracias a esas retos, Zoraida, yo, María y otras personas tuvimos la oportunidad de conocernos. Pero hay personas que están en este tipo de negocios, multinivel, network marketing, tienen Facebook y a lo único que se dedican es abrir como 10, 30, 40 cuentas de Facebook porque ya los bloquearon y empiezan a mandar mensajes privados a la gente de sus oportunidades de negocio, se ponen en tu perfil, empiezan a hacer spam y eso es algo que honestamente afecta, ¿no? Ponen la foto de su perro o de su carro o hasta de su compañía y en vez de que pongan una cara, la foto de ellos. Yo le digo a la gente, de hecho ahí en Facebook, en YouTube hay un video chistoso que hice hace un par de años, donde me tapé la cabeza, me tapé la cabeza con una de esas fundas de las almohadas y fue poquito de editar videos, no soy un experto, ¿verdad? Pero ese día me acuerdo que hice un video cortito con unos tres minutos donde hablo acerca de los errores de Facebook. Y ya hago algo donde un tipo de monólogo donde está la cámara así y me volteo así y le digo, me tapo la cara y digo, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y está la otra corto donde ya estoy mi cara así normal y le digo, ¿quién sabe quién será? ¿Por qué? Porque hay gente que quien quiere ser tu amigo, quiere hablarte de negocios, pero no se atreve ni siquiera a poner una fotografía de ellos mismos en el Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacer negocios con un perro, no? ¿Cómo va a hacer negocios con un carro si ni siquiera sabes quién es esa persona? Entonces es cuando el empresario Parable ahorita ya se convirtió en una comunidad gratis. Tengo varias personas que me la están probando y están viendo que ahorita nada más es un entrenamiento enfocado en Facebook a ayudarlas a convertirse en unos empresarios imparables en Facebook. O sea, que tengan una mejor presencia de marca personal, que tengan una mejor estrategia de cómo patrocinar personas. Yo en el negocio anteriormente que estuve y en este también, por ejemplo, en el que estuve hace unos meses, tuve la oportunidad en 60, digamos dos meses, tuve la oportunidad de patrocinar 73 personas, ¿no? Muy bien. En el negocio que actualmente ahorita estoy haciendo apenas llevamos un mes y ya llevamos 32 personas. ¿Cómo lo ha hecho? A través de Facebook, ¿verdad? Pero aplicando estas estrategias. Entonces, por eso, empresario Parable ahorita se convierte como en una herramienta que automáticamente te van a estar llegando a tus correos electrónicos, sus entrenamientos. Y también, una vez al mes, pienso dar seminarios gratis. Esa es la estrategia de marketing a través de Empresario Parable. Ahora, aprovechando esto, va a venir Empresario Parable 2.0, la cual ese sí va a tener un precio, pero Empresario Parable 2.0 va a ser enfocado en publicidad pagada de la manera correcta a través de Facebook. Entonces, Empresario Parable es gratis, sencillo, cualquier persona lo puede adquirir. Empresario Parable 2.0 ya va a ser más avanzado. Va a ser algo puesto en otro nivel acerca de marketing a través de Facebook. Y eso no son estrategias que son... Lo que yo enseño no son leyes, no son cosas así como que tienes que hacerlo de esta manera. No. Son cosas que yo las he hecho, las he puesto en práctica, me han funcionado, me han dado los resultados que tengo hoy en día, y simplemente las estoy compartiendo con las personas, nada más. Es único que hago. Gracias. Muy bien. Te pregunto, Julio, entonces en, digamos, Empresario Parable, lo que haces es como educar a la gente para que tenga un buen uso de lo que es la red social Facebook, prácticamente como el punto. Y te iba a preguntar, estaba mirando tu página, y vos enseñas también como prospectar de 20 a 30 personas en un mes. Ese es el curso de Facebook. Ok. Porque lo que yo hago dentro de ese entrenamiento, te enseño a... ¿Cómo te diré? Cuando una persona me agrega en Facebook, y creo que te ha pasado a ti también su hora de agua, a ti, Marín, que te pregunto, luego luego te agregan, y ya quieren hablar de negocios. Oh, sí. ¿A qué te dedicas? ¿En qué multinivel estás? ¿Estás interesado a abrir este otro...? Cosas que ya no las sabemos, ¿no? Y yo siempre preno a las personas. Y me ha pasado muchas veces que he patrocinado muchas personas cuando les pongo esto, no sé cómo se le llaman, pero cuando me preguntan les digo, no, espérame, apenas nos estamos conociendo. No me gusta hablar de negocios con alguien que ni siquiera no conozco quién es. ¿Por qué no mejor nos conocemos un poquito, platicamos otro día? Mira, lamentablemente, ahorita voy a ir de salida, y digo entre comillas, porque en realidad no voy a salir, simplemente así les digo, ahorita voy de salida. Digo, ¿pero qué te parece si mejor hablamos en otro momento y nos conocemos tú y yo acerca de dónde vives, qué es lo que has, qué es lo que te gusta hacer? Pero los negocios los dejamos para otra ocasión, ¿te parece? Al que le parece me dicen, perfecto, me parece excelente idea. Pero como quiera les interesa un poquito acerca de qué es a lo que yo me dedico. Entonces, van a ir de chismosos o de metiches, ¿verdad?, a mi Facebook, y van a ir a ver mi página, van a ver a ver a qué es a lo que me dedico, qué es lo que me hago, van a ver mis posts que yo pongo en mi Facebook, que tengo presentaciones en vivo, que esto y lo otro. Y el mensaje del día de mañana, o en ese mismo ratito, me dicen, oye, acabo de ver de lo que tú te dedicas, como que se mira interesante, a ver si mañana que hablemos me das un poquito más de información. Aún así, les vuelvo a castigar y les digo, nada, al rato vamos de negocios, hombre, espérate. Más después. Y se queda así como, ¿pero por qué? Llego un momento donde les estoy quitando la oportunidad de que se unan a mi equipo, y al último ellos solitos ya para pronto, ya me activé Julio, ya. Dime dónde empiezo, qué es lo que tengo que hacer. Entonces ahí les dije, ah, ¿no que no? ¿Por qué? Porque la curiosidad mató al gato. Excelente estrategia, Julio. Esa es una de las múltiples que comparto ahí, eh. Eso lo compartiste en el link que tenemos aquí de Empresario Imparable. ¿Cómo, cómo? O sea, todas esas, digámoslo, de alguna manera son estrategias para, digámoslo, captar gente. Entonces, las enseñás ahí en este link que tenés de Empresario Imparable. Sí, así es. Empresarioimparable.com. O el que quiere aprender técnicas de cómo manejar mejor su Facebook para hacer negocios y sacarle plata a esta mina es empresarioimparable.com, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Y les advierto, eh. Así como es loco ahorita, así son mis entrenamientos. Soy muy relax, ¿no? Lo mío no es con un, este, con una guía, ¿no? Que me va diciendo lo que tengo que hablar, no. Ahí me río con ustedes, carcajeo, le doy chistes, porque soy muy ocurrente, de repente se me ocurre cualquier cosita y hay veces que no da gracia y hay veces que sí da gracia, pero lo pones junto y ya, ¿no? Lo que veo, lo que veo en Bob Bull es que eso es muy auténtico. Ajá. Exacto. Pues sí, así me gusta su hablar. Es que no, no me gusta hacer así como que un robot, ¿no? Como que hay gente que se la toma muy a serio y, y ahí, ahí, este, diciendo las cosas así como que, como que, como que le estás copiando a alguien. Yo digo, no, a mí no me gusta eso. Me gusta que, me gusta que la gente se una a mí por quien yo soy, pero sé, o sea, sí, me gusta vestirme de traje, se mira muy guapo, me dice mi novia, ¿no? Lo que sea, pero, pero también de repente me gusta andar en chanclas, me gusta andar así en pantuflas, todo despeinado. Ahorita me estoy dejando crecer el pelo, unos no le escuchan, otros sí. Es bien, ¿verdad? Pero que miren que soy una persona real, más no un robot o una persona que me están forzando a poner una corbata roja. No, no soy así. Ay, qué pena, Soraya, una última pregunta. Quiero preguntarte algo, de que hacías unas presentaciones en vivo, y estas presentaciones que haces en vivo, ¿es sobre qué tema? Y si me puedes contar un poquito como, ¿cómo haces estas presentaciones en hoteles? ¿O es con alguna empresa que trabajas? ¿O cómo lo haces? Bueno, mira, me han contratado para diferentes empresas, especialmente las empresas locales. Digo locales como agencias de ventas, vendedores de carros. Ahorita estoy trabajando mucho con una empresa que se dedica a ventas de techos, del roofing, que le llaman aquí en Estaciones Roofing. He trabajado para una compañía de cosméticos que se llama Fermat Internacional, es una empresa mexicana, pero que también está aquí en Estados Unidos. He hecho eventos para Herbalife, creo que ya muchos la conocen, pero me enfoco mucho en tu personalidad, ¿verdad? Algunas compañías a quienes les gusta mi estrategia, las aplican en sus personas, ¿verdad? En sus afiliados. Porque, no sé tú, pero, y discúlpame si a algunas personas que están viendo esto no les gusta o no les parece esto, dicen que para hacer negocios, de hecho lo hemos aprendido de gente como este, ¿cómo se llama? Eric Way, ¿verdad? En sus libros, en sus videos y todo, nos enseña que si vas a hacer una presentación y todo vayas bien presentable, con corbata, con saco, bien peinadito y todo, ¿verdad? Ahora, personalmente, de mi punto de vista, y no es que quiera decir que está equivocada esa persona, para nada, de mi punto de vista creo que te sientes más cómodo, regularmente con las personas que hablamos de negocios son personas como nosotros, ¿no? Gente que va al mandado, se le vienta tarde, miente, dice de groserías en el tráfico, escucha música de reggaetón o música de... O sea, tantas personalidades, ¿no? Y por qué vas a hacer... Es como cuando les digo en mis entrenamientos de Facebook, la gente que tiene dos Facebooks, que uno para la familia y los amigos y que otro para los negocios. Personalmente, y disculpen si les pongo esta palabra, pero yo les digo a la gente, no sé si puedo gritar, ¿cómo vas a tener dos personalidades? O sea, vas a esconderle tu vida empresarial a tus amigos y vas a hablar puras cosas de empresario y de negocio a tus amigos de negocio, eso es aburrido. Porque a lo mejor tienes una misma personalidad, o sea, en todo Facebook, que compartes hasta cuando estás borracho, hasta cuando estás de vacaciones, cuando estás teniendo éxito en tu negocio, compartes testimonios, pero ¿por qué? Porque eres una persona real, ¿no? Entonces, de ese tipo de temas yo hablo, hablo acerca de marketing por Facebook, que es mi especialidad, que es a lo que a mí me encanta. Y también he dado algunos entrenamientos acerca del dropshipping, cosas así, pero también los hechos locales, ¿verdad? Tengo pensado siguiendo, porque no me siento así como que tan profesional hablando frente a las personas, no tengo ningún problema, creo que mi audiencia más grande ha sido de 300 personas, pero quiero seguir escalando, ¿no? Quiero darme la oportunidad de a lo mejor algún día compartir mis estrategias, mis técnicas, lo que yo enseño a la gente con todo el mundo. No, de hecho, las personas que han trabajado conmigo o que trabajan conmigo, saben que así soy. Me hablan conmigo por teléfono y yo no soy así como que la persona más profesional como para hablar por teléfono. O sea, ¿eres hombre? ¿Y qué trata, carnalito? ¿Cómo estás? O sea, así soy. ¿Verdad? Soy chilango, soy el EF, entonces así hablo. Si eres una dama, sí, te hablo con respeto, pero de repente se me sale como que mi hija, se me sale como que, oye mi chava o chica o cosas así, ¿por qué? Porque soy así, es mi personalidad, entonces es lo que a muchas empresas les llama la atención, que dicen, no, es que tu forma de ser como que cautiva a la gente y como que les quita el estrés porque se sienten más cómodos en ser ellos mismos. O sea, tampoco te digo que te vayas, si eres mujer y te gusta vestir que es una atractiva, sé para que cómo vestir, ¿verdad? Pero sé tú mismo, o sea, a lo que tú hagas, sé tú mismo. Claro. Es lo que yo recomiendo nada más. ¡Guau! Bueno, ya como dijimos, el tiempo en televisión es corto, está muy, muy entretenida y muy, muy, de verdad, mucha información en esta charla de hoy. La verdad, Julio, que entro de tu forma de hablar tan sencilla, nos has dado el gusto. Estoy escuchando a mí, nos has dado muchos tips, se siente muy sabroso hablar contigo. Nos has dado muchos tips. Regálenos tres tips más para aquellas personas que creen que Facebook es simplemente para ser esposo, para ser hechismoso. Uno de los siguientes tips que pueden hacer, no compartas muchas frases de autores famosos. Es bueno compartir esas frases de vez en cuando, pero es más interesante cuando compartes tus puntos de vista de esa frase. O sea, en la escuela a mí me enseñaron a leer este libro y dame un resumen de lo que te entendiste de ese libro, ¿no? Y era lo que hacíamos. O, pues, o sea, no contaba la historia exactamente, pero contabas más o menos de qué se trataba en tus propias palabras más cortos. Entonces, cuando yo veo una frase o veo algo, bueno, de hecho, Soraya, tú has visto mis frases que yo escribo, a veces son como de un párrafo gran nota y a veces son cortitas, pero son de mis puntos de vista de lo que yo hago en mi vida. Entonces, dentro de esas frases que yo comparto, son puntos de vista de alguna pequeña frase que leí o de algo que vi en la televisión, o es más, hasta de algo de lo que vi en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que es uno de los programas que me gusta mucho. Este, y el tema que se llevó a cabo en la Rosa de Guadalupe, eh, lo comparto, ¿no? Oye, pues, oh, pues, la historia desechada como que me impactó, dices, ¡ay, qué chido! Voy y a mis propias palabras digo un mensaje acerca de eso, ¿no? Eso es uno. O sea, que compartas cosas en tus propias palabras. Dos, no nada más hables de negocio. O sea, si tú en tu Facebook copias el mismo mensaje en la mañana, en la tarde y en la noche, gran oportunidad de negocio, únete hoy mismo, que no sé qué tanto, que mejor plan de compensación. Hay personas que si tú checas su Facebook de ellos, tienen el mismo mensaje todos los días, a cada ratito, y lo mismo que comparten en los grupos y todo ese tipo de cosas. Te voy a ser honesto, y a mí mis mismos amigos me lo decían porque yo lo hice en algún momento, me decían, no, estaba en el Facebook y todo, y dice, ¡Julio! ¡Ah! O sea, me ignoraban. O sea, apenas se vieron mi nombre y ni siquiera se detenían a ver qué es lo que Julio está escribiendo. ¿Por qué? Porque ya sabían que Julio nada más estaba hablando de negocios. Entonces dije, ¡ah, eso no funciona! Ok, entonces vamos a cambiarlo. Ok, esos dos, no nada más hables de negocios. Tres, pues diviértete, en verdad. Habla con las personas, no tengas miedo a hablar con líderes, diamantes. Entonces, mira, nunca sabes, a lo mejor no vas a poder reclutar a ese gran líder de esa empresa, pero nunca sabes la mejor conexión que puedes tener con ellos. Mira, ellos tienen tantos seguidores, tantas personas que les gusta, no por el negocio, sino por la forma que ellos entrenan a las personas, como yo. Todos mis amigos de Facebook, mis tres mil y pico amigos que tengo en Facebook, no todos trabajan conmigo, me siguen, no son mis amigos porque gusta cómo enseño a la gente. Pero si tú te tomarías el tiempo de dar comentarios en las cosas de tus amigos, regalar un me gusta, aunque Soraya el día de mañana publique su oportunidad de negocios, yo voy a comentar en el estado de Soraya, felicidades chica, échale ganas. Pero un comentario honesto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo mi nombre frente a los amigos de Soraya, y no va a haber cualquier persona que le llame la atención y que diga, oye, mira este juego, lo veo en todos lados, ¿quién será? Checa mi perfil y me agregan como amigo. Entonces, también, no tengas miedo de comentar. Diviértete, checate, ve el chisme, checa lo que está pasando, pero también interactúa con las personas, no nada más mides, 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 no, no, no. Mira, ponle me gusta y da un comentario. Diviértete, lee las cosas, mira los videos y lo que hagan las cosas. Es lo que puedo compartir con ustedes. ¿Verdad? Para... Yo sé que... Donaina, yo sé que el tiempo es corto, pero quería decir algo a Julio, y es que yo lo que estoy diciendo es que Julio es la típica persona que está rompiendo para demás, con lo que es este mundo corporativo, que lo está haciendo de una manera profesional, sabe lo que hace, y yo creo que eso nos hace mucha falta. Me identifico mucho con él, porque a pesar de que, digamos, le llevo una diferencia grande de edad, estamos hablando de... podría ser mi hijo, pero yo he luchado mucho con eso que él dice, y creo que estás marcando una pauta, estás ubicando dos seres, porque, como dijiste, dos seres, eso mismo pensaba yo antes, y me ha pasado unido que trabajo con inversiones en la bolsa, entonces a veces la gente cree que inversiones están en la bolsa, entonces es pelo peinado, sudazul, camisa blanca, cuando realmente ser trader no tiene nada que ver con eso, entonces le toca a uno casi como pelear con el mundo, para poder uno plantarse, y decir, es que soy una sola persona, no tengo que peinarme para tener dos vidas, y me encanta de verdad ese concepto que traes, porque estás rompiendo realmente con muchos paradigmas, que eso ya ahorita nada que ver, y de verdad que te felicito, me encanta la forma como abordas el tema, y bueno, me queda decirte que siga para adelante, y me encanta de verdad que estoy muy fascinada, porque encuentro que hablas y resuena en mi, o sea, como en mi ser, digo, ay, que está haciendo las cosas como son, un solo ser, una sola persona, y el hecho de que seas como seas, no quiere decir que no sos profesional, estás de verdad que rompiendo paradigmas, gracias, Horatia. Muchas gracias, María. Bueno, Julio, no, me despido, dándote las gracias, gratis, y también por haber aceptado esta invitación, de verdad que ha sido muy, como muy interesante tu charla, muy interesante tu vida, me tenía, se me había olvidado, mirar el tiempo, de verdad que es muy interesante la forma como, como has administrado tu vida, y todo lo que has hecho, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por el mensaje que nos has venido a traer. Gracias a ustedes, Sorayda, gracias, María, por tenerme en su show, ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes, compartir mis experiencias, y, pues ya a lo mejor en algún momento más adelante en el futuro, podría haber la oportunidad de hacer un libro de mi vida, de verdad, si es que suena tan interesante, pero ya sería algo más adelantito, pero mientras, echarle ganas, gracias a Dios, vamos muy bien, y quiero decirle lo mismo a cada uno de ustedes, me encanta este tipo de eventos, de programas, verdad, donde, simplemente no se habla específicamente de un negocio, específicamente de algo, sino podemos aprender diferentes estrategias, personalidades, y todo lo que existe en este mundo del internet, para que, gente que a lo mejor piensa que estos son engaños, que son mentiras, o son pirámides, se den cuenta que en realidad, tú te dedicas, no te dedicas a un negocio, tú te dedicas a divertirte, a vivir la vida, a disfrutar de tu familia, a disfrutar de tu tiempo, y a ser quien tú quieres ser, nada más, entonces, en lo personal, muchísimas gracias, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Dallas, Texas, y, pues, bien, bien contento, saludos a todos los que nos están viendo por aquí. Julio, quien quiera contactarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Facebook, facebook.com diagonal jg de dedo y de iguana m de mamá n de no. Entonces, facebook.com diagonal jg como Julio García d i m n bim ok entonces y más yo que entonces es que ese facebook lo tengo desde que tengo 14 años, nunca lo he cambiado, nunca he abierto otro facebook y yo creo que estuve a lo mejor en alguna pandilla, no sé por qué puse de ella, no me acuerdo por qué lo puse, pero pues ahí se quedó. Bueno, Julio García, Julio García, Julio García.net que también lo pueden encontrar en pensarimparable.com si quieren toda la vida aquí. De hecho, en mi blog Julio García.net Julio C. García.net ahí está un botón azulito que dice agrégame como amigo. Ah, perfecto. Bueno, Julio, de verdad, muchísimas gracias, bendiciones también para ti, para tu novio, tu familia y pues que sigan los éxitos en tu negocio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Julio. María, quien quiera contactar contigo, ¿dónde te puede localizar? Bueno, a mí me pueden encontrar en María Inelda Cardona y en todo lo que es Facebook, en Google Plus y también o a Zanga.com Marimelda Cardona o marimeldacardona.com Bueno, por último, quiero invitarlos. Hoy hice ya el lanzamiento de mi libro en Amazon, está disponible en la versión Kindle y el libro se llama Invierte en Ti, Tú eres el mejor activo. Y bueno, coincido totalmente con Julio, hay una diferencia grande de edades, pero yo creo que lo que estamos haciendo ahora, las personas que estamos trabajando en el internet es precisamente rompiendo con paradigmas y falsos paradigmas acerca, en mi caso, sobre el dinero y realmente esto es una nueva, diría yo, una nueva manera de ver los negocios y me encanta que podamos encontrar siempre personas que estamos rompiendo con todo esto. Bueno, muchas gracias y los invito a que adquieran el libro. Yo también me despido, pueden localizar como Zoraida Bejarano en las redes sociales, ZoraidaBejarano.com dentro de ocho días no tendremos show porque estoy en el crucero, gracias a Dios me permite viajar y pues, pero estaremos haciendo videos, tomando fotos y aprendiendo muchísimo, la verdad que si va a ser, nos va a ser espectacular, la primera vez que tengo un crucero que me monto en un barco por una semana y pues, ya les estaré contando a ver cómo nos va, muchísimas gracias, espero que puedan entrar a mi canal de YouTube, por favor, compartan este video, denle like, pónganlo en las redes sociales y lo pueden pasar a sus respectivos canales, muchísimas gracias, nos vemos hasta dentro de 15 días, el próximo evento será el 27 de mayo a las 9 de la noche por este mismo canal, bye, bye.